Marcaba más rating que Big Brother. Sí, la primera sí, fue una cosa impresionante. Fue muy divertido, La Casa del Gran Carnal. Porque agarramos los estereotipos de que tú vas a ser el fresa, tú la chava persinada, tú el no sé qué. Y él tuvo mucho éxito. Y ya en la segunda parte, cada quien propuso su personaje. Y ahí fue cuando creé la historia de Doña Marga, le hice su biografía y todo. Se la propuse a Dalí, al equipo les encantó y le dieron chance y fue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cómo se te ocurre esa señora pelada, grosera, con una verruga, con pelos en las piernas, malhablada, de todo? Pues es un conjunto de muchas cosas. Sí, es una vieja pelada y todo, pero detrás trae un trasfondo padre, porque es una mujer que defiende el respeto a las diferencias, tiene un hijo con situación de broncas migratorias, lo apoya, tiene un hijo gay. Una crítica social. Ha sido madre y padre a la vez, saca adelante a sus hijos. Y además es una mujer dejada, una madre dejada. Exacto. Entonces es como muchas mujeres que tienen que convertirse en madre y padre a la vez, pagar colegiaturas. Y todo ese fondo serio, tocado con humor, ¿la mamá luchona? Hace una explosión padre, pues, ¿no? Y censurada. Detrás de la vieja pelada, ahí también como todo ese contenido que genera empatía. No, sí. La televisión abierta dijo, ¿sabes qué? Este lenguaje no. Sí, porque ella tenía una censura de que ella autocensuraba sus palabras. O sea, decía, son galeras. Ella como hacía su propio. Ya después se confundió mucho lo que es la libertad con el libertinaje, ¿no? De pronto me decían, es que ahora que vas a estar en cable. Pues sí, una cosa es que doña Márgara miente. Pero de pronto hubo un abuso de programas que eran ocho palabras y te juro que decían palabras que ni doña Márgara se atrevería a que salgan de su lengua. Este, y no te daba ni una risa. O sea, no es, la libertad no consiste en, ay, qué padre, puedes decir, no es nomás la palabrota, es poder hablar de los problemas que pasan en el país. Este, es poder señalar las cosas con humor, ¿no? Y todas esas malas palabras, pero ayudan en los shows. Ya fuera de cuadro, digo, ahí con la gente es lo que gusta. Pero el show es de muchos colores. Por ejemplo, hago a Germán, que no dice ni una mala palabra en el show. Lo hago a Herculano, lo hago a diferentes personas. Y ya remata doña Márgara, que es la que suelta cosas más bravas. Claro, claro.